Hello mis bellezas, como están? Bienvenidos una vez más a este sub pequeño espacio de belleza estilo Bella Luz Yo soy Marilos para los que no me conocen Y hoy es un video así súper entretenido porque es la primera vez que lo voy a hacer Nunca había hecho un video de estos, hace mucho tiempo atrás que me están pidiendo esto Pero conste que hoy solo voy a mostrar en realidad lo que recibí O sea, mejor dicho lo que pedí Y pues en otro video voy a mostrar como voy a combinar estas cositas Así que sin más preámbulos pasemos a lo importante de este video Y este es mi primer paquete de Shein O sea, no sé, hace mucho tiempo estaba así como que queriendo probar cosas de esta tienda Porque es como se ha vuelto muy en tendencia, muy famosa en todas las redes sociales Y yo estaba así como con eso que, ¿será que ordeno? ¿será que no ordeno? Pero hasta que por fin me decidí Así que voy a abrir este paquete y aquí solo vienen tops No pedí nada más sino que solo blusitas También creo que como unas mini camisetas o algo así La verdad me sorprendió porque, me sorprende porque esta tienda es muy, muy, muy económica Así que y tiene cosas muy bonitas, de muy buena calidad Bueno, eso es lo que dicen, ¿verdad? Así que yo voy a comprobar hoy Voy a comenzar con este tops que viene aquí Todo lo que pedí creo que es en size medium Porque según las medidas que aparecen ahí, la verdad yo no sé Yo sé exactamente mi size de otras tiendas De Express, pues soy extra small y small depende la tela de la ropa Y de Fashion Nova soy small y medium también depende de la tela Entonces fue muy complicado para mí, pero a ver qué tal es la calidad Bueno, lo que quiero decirles es que primero les voy a mostrar exactamente qué fue lo que pedí Voy a hacerme un poquito hacia acá para ponerles fotos de la modelo o algo así de cada tops que voy a pedir Porque después quiero hacer un video como mostrando cómo voy a combinar estos tops Entonces como que no quiero mezclarlo de un solo Así que hoy solo lo que quiero es mostrarles exactamente Y wow, está muy bonito Miren qué bonito está Me gusta el color Está así súper vibrante de flores La boca de la blusa es como cuadradito A mí me encanta este tipo así de blusitas Porque te puedes poner accesorios muy bonitos La manguita también está muy cute O sea, la tela La tela, sí Está muy bien O sea, se ve de muy buena calidad Bueno, es la primera vez Así que no sé Creo que no me equivoqué De size Este es size medium Y en realidad sí se ve que Corren como size pequeños Entonces creo que está bien que la pedí en medium El color de este top está muy bonito Las manguitas que están así como muy de moda Como ustedes saben No esto Está muy cute Y la verdad es que yo no tengo Bueno, sí tengo unas de express Que son así Y eso es como lo que yo quería hacer En comparaciones de las telas y todo eso Pero veo que sí tiene muy buena calidad Es un poquito stretch Así como que estira un poquito Y los voy a combinar Estoy pensando en combinarlos con chores Y faldas de express Entonces esa fue la idea Por eso los ordené Así que ahorita por el momento Solo se los voy a mostrar así Y les voy a dejar obviamente los enlaces Y precios de todo Súper, súper y mega económicos Y muy bonitos Y miren que me gusta Como vienen empacados O sea, en una bolsita de plástico Chiant Y vienen así como de Sig Plus Y voy a ver este otro Esto está muy pequeñito No sé si me va a quedar La manguita Me encanta Todas las ordené así de manga Por mi espalda Creo que sí me va a quedar Entonces está muy bonito el tops De aquí enfrente Espero que sí Pues ya con el brasier y todo eso Creo que sí Y está cortito Esto quedaría bonito Pero con un jeans Así como talle alto O un short talle alto Y bueno, ya veré Cómo los combino Así que la idea es Combinarlos con jeans O faldas O shorts de express Entonces esa es la idea Que tengo en estos momentos Me gusta El color está lindo Son florecitas Muy finitas Con centritos Como girasoles Son girasoles Mejor dicho Es un morado lila Que yo morado lila Casi no tengo ropa Creo que solo tengo Como dos tops O algo así Creo que este lo pedí En medium Small Oh my god Sí, esto se ve grande La manga también Es así En aquellos tiempos Le llamaban Manga bombacha No sé si se acuerdan Si son de mi edad Vistieron así Con estos vestiditos Que la moda Era así antes Las modas Vuelven de nuevo Entonces Por lo que estoy viendo Sí, es un morado lila Me gustó Me gustó Las manguitas Por eso lo ordené Y es larga No es corta Y se ve así Está largo También la boca Es cuadrada Y vamos a ver Qué tal Me gusta la manguita Sí, está un poquito largo Creo que Puede que quede Con un jean Por dentro O con una faldita Qué sé yo Ya veremos Acaso que el moradito lila Está muy bonito La tela también Es de muy buena calidad También estira Así que Este se ve Muy bonito Y lo pedí En size Small Digo Medium Bueno, creo que Como tres vienen En size Small Creo que leí La tela y todo eso La pedí En size Medium Y creo que Con esto Sí me equivoqué Se ve grande ¿Por qué no la pedí Small? Debí haberla pedido Small Está enorme Ancha 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 Porque leí Las medidas Y todo eso Y me parecía Que no me iba a quedar Pero según la situación Creo Que me equivoqué Y me gusta Que es manga larga Es como de satín Súper Súper Suave Y fresca So La puedes usar Ahorita Con este calor Del demonio Que hace Sí se puede usar Está muy Delgada Muy Así como tipo Satín Es una tela Fresca So Y muy buena calidad Nada que envidiarle A las marcas Grandes La verdad Que sí Wow Pero la veo Como un poco Grandecita Vamos a ver Cuando me amarre Esto Porque tiene Esto aquí De amarrar Vamos a ver Si después No me queda así Fatal Oh Este sí está bonito Este está bien El side La manguita También es igual Miren Como pueden ver Aquí Está muy bonita Está cute Muy bonita Me gusta Me gusta Y miren Los botones Que tiene aquí Oh my god Wow Viene muy Muy detallado Muy bien Hechos Muy bien Elaborados Chicas Nada que envidiar Esta tela A otras marcas Nada que envidiarle A Express Que es una de mis Marcas Mejor dicho Es mi tienda Favorita Pero Créanme Que por mucho Menos Obtienes Una prenda De muy buena calidad Aquí Muy bonitos Están estos tops Y esa era la meta Que yo tenía Ordenar como tops Nada más Ok Aquí tengo Otro Top Oh Creo que ordené Estos tres Voy a abrir uno Para que lo vean Voy a abrir El azulito Que es mi color favorito Miren Ah Están bonitas Son como camisetas Así bien bonitas Con tres maripositas En frente Las ordené En diferentes colores Alright Ahora voy a abrir Otro Esto es el video De compras de ropa No es nada fácil Pero emocionante Si Ok Miren este Este a día Lo estaba mirando El color Está lindísimo Tiene florecitas Rosaditas Ah Rosadito Con verde Combina hermoso También es En size small Y es de la misma tela De este Que está aquí Y miren que bonito O sea Es algo extraño No porque Este es como Más ancho Y este viene a la medida O sea Pero este se estira Por detrás La parte de atrás Es así como Como corset So Tengo muchos tops Así Y con jeans Está ahí alto O con shorts Se ve súper bonito El color está lindo La tela también Está súper fina Y Las manguitas Súper bonitas Y también me gusta El detallito Que tiene aquí Miren Este detalle Que es como Un poco así Encogidito Del lado De los pechos Hace que se vea Más bonita Y también es así Como cuadrada Así que Obviamente De la espalda Queda un poquito destapada Pero Está bonito Vamos a ver Cómo quedan Muero por hacer Ese video De outfits Eso es lo que Viene después Pues ahorita Se lo estoy mostrando Así Para después No estarles diciendo Ah este de aquí Este de Azo Para que sea más fácil Y este otro Penúltimo Miren que Oh my gosh Qué lindo Está Este Creo que esta es La pieza más bonita De todas Tiene botones Aquí los trae Como bordaditos Miren estos botones También tiene La parte de aquí Súper encogida Bien bonita Y también La parte de atrás Así cuadrada Y de enfrente Obviamente También La manguita Aquí También así De bombacha Como les decíamos Antes Este abuelito Miren Qué cosa Tiene un vuelo Aquí súper linda Bien bonito Y el color Azul cielo Naranja Tiene como flores De todos colores Está lindo Lindo Y saben Que es lo más bonito Que tiene como detallados Detalles Así como de bordado A mano Tiene agujeritos Súper frescas A ver Bueno Tiene tapado Aquí Está destapado De atrás Pero de enfrente Tiene aquí Miren Doble tela So wow Esto Me tiene Sorprendida La calidad De estos Top Se ve muy buena No sé Por qué No había ordenado Antes de ahí Solo pensaba Y pensaba Hasta que por fin Me decidí Creo que Esto es uno De mis favoritos Está lindo Ahora hay que ver Si me queda Creo que sí me queda Porque es 6M Y el último Y miren Qué bonito Este también Es manga Larga Y también Se puede hacer así Se puede hacer corta Se encoge My gosh Qué bonito Está 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 lindísimo Aquí también Tiene esta parte De aquí Como Como pliegues Se ve muy fino Aquí tiene Doble forro Estoy Sorprendidísima Y este también Es en talla M Espero me quede Porque lo veo Como muy ancho También Creo que sí Dios quiera Que sí me quede Porque si no De sección completa Se ve un poco corto Pero con un jeans Talle alto Se va a ver Súper bonito Súper bonito Y así manga larga Y le encoge si quieres Pues bueno Y también La manguita Así bombacha Todos son como Así la espalda Destapada Cuadrada Y ya Y bueno Esto era todo Lo que pedí Y como les digo En el próximo video Voy a combinar Todos los outfits A mí voy a combinar Los con shorts Faltas Y jeans de express Como les dije Así que quiero Como hacer una variedad A ver como lucen Y todo eso Entonces Por eso quería Hacer este video Así rápido Porque si me ponía A hacer Office al mismo tiempo O sea La combinación Al mismo tiempo Y la presentación De cada Es como que Iba a ser Demasiado eterno Este video Y pues Para el colmo La batería Ya se va a descargar De mi cámara Y las dos baterías Están muertas Bueno mis bellezas Este fue mi primer Hold De Cheean Quedé súper contenta Solo estoy como Como preocupada Con esta Porque Se ve Enorme O sea Literal Está grande Y es M Pero está enorme Así que les recomiendo Que si van a pedir Esta que sea Como de un size Menos Porque sea small Me arrepiento No haberlo pedido En small Y ya la tenía En el carrito small No sé Me puse a leer Las medidas Y todo eso Me cambió el disco Y lo pedí Pero bueno Espero me quede A veces prefiero Que las cosas Me queden flujas Porque miren Esta Esta que llevo Es de express Y es extra Small Y me queda floja Porque express Las tallas Son como grandes Entonces Como también De acuerdo Al tipo de tela Y bueno Esto era todo Por hoy Espero les haya gustado Les voy a dejar Los enlaces Como les dije Fotos y todo Por aquí Para que vean Me esperen En el próximo video Ya con La parte Más importante Que es Formando el outfit Completo Así que Nos vemos En el próximo video Ya saben Que los llevo En mi alma Y en mi corazón Como siempre Se despide Y ustedes Como siempre Bella luz All right Y en mi corazón Y en mi corazón Gracias.